El segundo año que lo hacemos aquí, porque ya, o sea, nosotros estábamos antes en un lugar más pequeñito, y así que bueno, el segundo año que se hace en la casa de aquí, es del sindicato, y bueno... Luchando un poquitito con el frío, pero aún así se hizo la fiesta, ¿no? Sí, la verdad que sí, se ha venido el frío de nuevo, pero los chicos no tienen frío, están disfrutando del Día del Niño, sí. Cuéntame un poquitito de las actividades. Y la actividad, o sea, en realidad le hicimos un chocolatito a los chicos, con facturita, la golosina, y bueno, cuando se vayan, le vamos a entregar los juguetes como todos los años. Bueno, imagino que las caritas sonrientes, mucha alegría, ¿no? Totalmente, sí. Lo importante es que nos acordemos de ellos, porque este día siempre ellos los esperan, que aunque sea un presente pequeño, pero lo tienen. María, agradecer que el centro puede seguir brindando este tipo de servicios, ¿no? El sindicato. Efectivamente, gracias a Dios y al secretario general, que, o sea, uno es el que hace todo el trámite para que nos ayuden a poder hacer el festejo, ¿no? Pero siempre, o sea, nos han dicho que sí. Así que este año nuevamente hicimos. Estamos felices. Contame con algunos proyectos por ahí. Escuché que ya tienen algo en borrador, ¿no? Sí, estamos ahí trabajando. Muy pronto vamos a tener el tema de peluquería acá, a un costo más bajo para los afiliados. Y estamos con la podóloga también, o sea, que también va a ser un costo más bajo de lo que correspondería para afuera. Seguimos con los consultorios médicos de lunes a viernes, o sea, que tienen que sacar turno por teléfono personalmente por acá, pero gracias a Dios seguimos funcionando bien. Y creciendo con los servicios. Sí, totalmente. Totalmente, porque en la realidad, o sea, hemos cubierto gran parte del padrón de nosotros de afiliado, que es un padrón hoy de 250 afiliados, son muchos, y bueno, lo estamos cubriendo. O sea, con el tema, hemos hecho un trámite acá en la falda con la farmacia de la plaza, que invitamos a que nos contesten para que tengamos otra cobertura de otra farmacia dentro de lo que es el radio, digamos, para que les quede más cómoda la gente. Así que, bueno, seguimos trabajando por los afiliados.